En realidad es músico y es gran bajista, gran músico, pero no hay idea de sonido. Bueno, entonces, para que tengan más o menos, para que digan lo que yo lo que pienso mucho, es para decirlo. Este es Julio. No sé si se va. Y me deja a mí que ha caído. No sé si se va. Y me deja a mí que ha caído. 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 ¡Gracias! 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 Amalia, 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 Amalia Rosa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena musa. ¡Gracias! Cap capitalist, No de los fiction, con limos lo juro yo, ¡si me pica mi ese animal, si no viene bien cuando los dos señores de casa encaikes un palo abajo, ¡si me pica mi ese animal, si no viene bien cuando los dos señores de casa encaikes un palo abajo. ¡Gracias! Viene la gaviota en forma de acción Viene preguntando, viene preguntando ¿Dónde está Falcón? Viene la gaviota en forma de acción Viene preguntando, viene preguntando ¿Dónde está Falcón? Viene la lorita, tiene la cabecera, tiene bailando la niña puntera Viene la lorita, tiene la cabecera, tiene bailando la niña puntera En el medio de la playa votaron un pavo real Viene preguntando, viene preguntando ¿Dónde está Falcón? 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 ¿Dónde está Falcón? Gracias 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 Gracias